Yo estoy viendo acá en esta fila que tengo primero una línea horizontal y luego por acá una línea vertical, pero acá en este caso veo la unión de las dos, o sea la horizontal vertical formando una cruz. Por acá yo veo una línea oblicua y por acá también hay otra línea oblicua en la segunda fila, pero obviamente reflejada ella, o sea apuesta a ella, pero si yo uno estas dos, en el siguiente casillero observo que está la unión de los dos formando con asma. Ah, o sea en otras palabras vendría a ser una opción de unión, de fusión entre ambas figuras, o sea esta columna se fusiona con esta columna y te da esta columna, la que estás viendo ahí, ¿no? Claro que sí. Profesor, entonces el otro sería así de esta manera, se fusionaría esta flecha con esta flecha que es opuesta a ella, o sea tendrías así, a la hora de fusionarlo tendrías la cabecita apuntando para arriba y la cabecita apuntando hacia abajo. Claro, entonces esta sería la opción correcta con respecto a la fibula. Muy bien, claro que sí. La clave entonces sería la D de burrito. Burrito Ortega, o sea. que tiene la cabecita apuntando así. y Los